¡Yeah! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Yeray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, hoy traemos un vídeo que llevamos mucho tiempo sin subir y es el de los iconos que nos gustaría ver en próximas entregas de FIFA. Llevamos bastante sin subir y hoy va a ser un capítulo especial porque ya sabéis que siempre hacemos 3 iconos completos y 2 iconos Flashback, que es una especie de iconos que nosotros nos hemos inventado, por así decirlo. Serían unos iconos que no tienen lo suficiente como para ser leyendas absolutas. Por ejemplo, Zidane. Todos sabemos que es una leyenda absoluta y luego hay otros que no llegan tanto a ser leyenda. Por eso hemos inventado esta especie de sección de iconos Flashback. Por ejemplo, para mi parecer, para poneros a vosotros un ejemplo, sería lo que viene siendo, por ejemplo, 13G. Por ejemplo, es un muy buen ejemplo, chicos. Es un icono que no tiene lo suficiente como para estar en el mismo grupo que Ronaldo Nazario, que Zidane y todos esos. Y entonces nosotros creamos una sección de iconos Flashback. Y hoy vamos a hacer un capítulo en el que todos van a ser iconos Flashback. Tenemos nada más y nada menos que 7 jugadores en el día de hoy. Así que, chicos, suscribiros si no lo estáis, dejadme un buen like y vamos con el primero. Y el primer jugador que traemos en el vídeo de hoy es Gaby Milito, chicos. Un grandísimo central que jugó en bastantes equipos, sobre todo en el Barcelona. A mí me gustó muchísimo. 41 partidos con la selección, marcando solamente un gol. 421 partidos en club, chicos, donde destacan sus cuatro temporadas también en el Zaragoza. En una época gloriosa del club, ganando la Copa del Rey, una Supercopa de España, chicos. Una hazaña histórica para Gaby Milito en el Zaragoza. Como curiosidad, os tengo que decir que el Real Madrid, o sea, lo tenía fichado antes de irse al Zaragoza en 2003, si no recuerdo mal. Solo que fue descartado por unos supuestos problemas en la rodilla que tenía. Le hicieron las pruebas y lo descartaron. Pero imaginaos lo que puede ser que Gaby Milito, antes de fichar por el Zaragoza, hubiera fichado por el Madrid. O sea, increíble. De luego, en la 2007-2008, fichó por el Barça, donde dejó un gran recuerdo. 20 millones pagó, que para la época estaba muy, muy bien. Pero es que Milito fue un gran central y también lo demostró en los partidos que jugó en el Barça, chicos. O sea, para mí, un grandísimo central. No sé qué opináis vosotros. Dejádmelo en los comentarios qué os parece este jugador. Y vamos con el segundo del vídeo. Pues si el primero era Gaby Milito, el segundo tendría que ser su hermano Diego Milito, chicos. Un grandísimo delantero. Historia del Inter, donde vimos su mejor nivel. 616 partidos en club. 255 goles, que está muy, muy, muy bien. Con Argentina marcó 4 golitos en 25 partidos. Que, bueno, no está ni bien ni mal. 4 golitos no son muchos tampoco. Pero bueno, llegó a Europa en 2003, tras unos buenos años en Racine. Llegó al Génova, donde marcó 34 goles en dos años que estuvo. Que está bien, está muy bien, muy buen nivel. Fichó por el Zaragoza de su hermano Gaby, donde los dos coincidieron unas cuantas temporadas. Tras un descenso administrativo del Génova, que le costó bajar a la tercera división italiana, chicos. Llegó dos años cedidos con una opción de compra de 4 o 5 millones, si no os recuerdo mal. Que, vamos, era una ganga porque había jugado muy bien en el Génova. Y, bueno, por cierto, esta operación se hizo el último día del mercado, chicos. Así como curiosidad. Fichó por el Zaragoza el último día. Y es que en Zaragoza, tres temporadas, 61 goles le bastaron para que pagara el Inter 25 pedazos de millones por él. O sea, 25 por Diego Milito, más 20 por Gaby. Sacó 45 millones el Zaragoza por los dos hermanos. Que está muy, muy, pero que muy bien. En sus cinco temporadas con el Inter marcó 73 goles, chicos. Que está muy, pero que muy bien. Y, bueno, hay que decir que es un auténtico ídolo de la afición del Inter. Historia pura, ganando el triplete con Mou, donde fue esencial para ganar la Champions. Fue nombrado mejor jugador de la final y de toda la Liga de Campeones. Ese año también fue nombrado mejor jugador de la UEFA. Increíble el año de Diego Milito. No sé qué os parece. A mí me encanta. Y, bueno, vamos a ir a por el tercero a ver qué os parece, chicos. Y en tercer lugar tenemos a Rogerio Zeny, chicos. El portero más goleador de la historia del fútbol. 131 goles. Es que es una locura. Y encima es el segundo jugador de la historia del fútbol con más partidos oficiales. Con 1.234. O sea, imaginaos lo que puede ser este Rogerio Zeny. En FIFA, con 90 y pico de lanzamiento de faltas, con 90 y pico de penaltis. O sea, puede ser un auténtico locurón para tirar faltas. Puede ser muy, muy divertido que le sacaran una carta así como la que ponemos nosotros. Un flashback. 17 partidos que jugó con la selección. Y, bueno, toda su carrera en Sao Paulo, chicos. Siendo un gran One Club Man que se está perdiendo. Se está perdiendo, chicos. Cada vez los jugadores son menos leales a su club. Y Rogerio Zeny estuvo toda la vida allí en su equipo, en Sao Paulo. Y ganó prácticamente todo destacando la Copa del Mundo de 2002 con Brasil, Libertadores y Mundial de Club en 2005, chicos. Auténtico porterazo y auténtico jugón. Ahora vamos a pasar a por el siguiente que este yo creo que no os lo va a esperar nadie. Y, chicos, aquí tenemos a Ángelos Charisteas. Jugador griego increíble. Uno de los mejores de la historia de Grecia. 88 partidos en la selección. 25 goles. Yo creo que le bastan para estar aquí. Es una leyenda flashback un poco flojita. Pero, bueno, la verdad es que me gusta que haya también un poquito de diversidad de países. De banderas, chicos. Porque yo creo que todos los países necesitan también su leyenda para que todos nos sintamos identificados con algún jugador. Y es que este jugador ganó la histórica Eurocopa de 2004 donde nadie se esperaba que iban a ganar el título. Porque no hacía Grecia un juego muy brillante. Era más bien defensivo. Y es que encima ganaron ahí la final contra todo pronóstico y se llevaron una Eurocopa increíble. Luego, también, ese año 2004, Charisteas jugaba en el Werder Bremen donde ganaron encima la Liga y la Copa Alemana. Así que, sin duda, el 2004 seguramente sea el mejor de la historia para Charisteas. Un jugador que poca gente a lo mejor lo conoce o se acuerdan de él. Pero, bueno, era un delantero interesante. Y, nada, chicos. Poco más que decir. Espero que os haya gustado, que os haya sorprendido este jugador. Y vamos a por el siguiente. Que este sí, este sí que yo creo que os va a gustar a muchos. Y aquí tenemos historia de Boca, chicos. Martín Palermo. Mítico delantero argentino. Leyenda de Boca donde consiguió ser el máximo goleador de toda la historia del club. Con 236 goles. Una auténtica locura. Y un delantero de esos que todos queremos tener en nuestro equipo. Luego, con la selección, tampoco es que brillara mucho. 15 partidos donde marcó 9 goles. Que para los partidos que jugó, pues 9 golitos. Está bastante bien. Luego, también Palermo tuvo su experiencia en Europa. Donde destacó un poquito más en el Villarreal. Jugó 80 partidos. Marcó 20 goles. Y, bueno, antes de regresar a Boca, pues... Estuvo en el Betis. Estuvo en el Alavé. Donde no consiguió su mejor versión. Pero después volvió en 2004 a Boca. Donde se convertiría en leyenda. Consiguió ser un gran goleador. En 404 partidos que jugó. Ganó prácticamente todo lo que podía ganar con Boca. Destacando la Libertadores de 2007. Ganó una bota de oro americana, chicos. Un auténtico genio. Este Martín Palermo. Y un delantero que me encantaría que estuviera en FIFA. Porque a mí me gusta muchísimo. Así que, chicos. Ahora vamos a por el siguiente. Que yo creo que tampoco os vais a acordar muchos de él. Aunque este es un poquito más reciente. Y aquí tenemos, chicos. A Florent Malouda. Un gran extremo francés. Y, bueno, sus participaciones en la selección. Pues así lo demuestran. 80 partiditos con la selección francesa. Y 9 goles para el extremo francés. Incluso, no sé si os acordaréis. Provocó aquel famoso penalti contra Italia. En la final de 2006. Que transformó Zidane a Lopanenka. Increíble. Ese penalti de Zidane. Pues Malouda fue el que lo provocó, chicos. En club, pues, destacó sobre todo en el Lyon. Donde en sus cuatro temporadas. Le valieron al Chelsea. Para pagar sus 13 milloncitos de libras por él. Y es que es un jugador bastante bueno. Cuatro ligas francesas consiguió ganar. 3 FA Cup. Una Premier. Y, lo más importante. La Champions con el Chelsea, chicos. Es todo esto. La verdad es que le hacen un jugador, a mi parecer. Un poquito infravalorado para la época. Porque era muy, muy bueno en su mejor momento. Y es que siempre hacía goles. Daba asistencias. Luchaba como el que más. Siempre peleaba por el equipo. Es de esos jugadores que siempre se dejan la piel en el campo. Y siempre viene bien tener en el equipo. Así que Malouda. Un jugón. Un auténtico crack. Es nuestro penúltimo icono flashback. Por así decirlo. Y vamos al último. Que se viene una de mis debilidades. Y como no podría ser de otra manera. Tenemos a Marcos Sena, chicos. Nacionalizado español. Y toda una auténtica leyenda para nuestro fútbol, chicos. En la Eurocopa 2008, tengo que decir que es un espectáculo. Yo no he visto de verdad pivote tan, tan bueno como Marcos Sena en esa Eurocopa. Es que era una auténtica locura. 28 partidos. Un golito con la selección, chicos. Para el futbolista de Sao Paulo. Y es que fue, ya os lo digo, el que no haya visto jugar a Marcos Sena. Que se ponga vídeos de esa Eurocopa. Porque es espectacular. Sena tuvo sus inicios en Brasil. Donde jugó 100 partiditos en toda su carrera allí. Marcó 15 goles. Destacando, bueno, dos ligas que ganó y un mundial de clubes. Que los ganó con Corinthians. En 2002, por fin, llegó a Europa de la mano del Villarreal. Donde sería una historia increíble del club. Y encima de toda España. 387 partidos. 37 golitos con el submarino amarillo. Es la mejor época de la historia del club. Porque tengo que decir que Sena ayudó muchísimo a que el Villarreal creciera. Y ahora todos le vemos más o menos un equipo bastante bueno. Pero en sus inicios no lo era tanto. Y es que con Marcos Sena ganaron dos Intertotos. Que no está nada mal. Es una competición que ahora no existe. Era una competición que el que ganaba entraba a UEFA, chicos. Para si alguno no lo sabía. Subcampeón de la Liga Española en 2008. Dos semifinales de la UEFA. Semifinalista de Champions. Y es que eso es algo que no lo consigue tampoco cualquiera. Porque un equipo como el Villarreal. Que se metiera en una semifinal de Champions. En dos de UEFA. Y encima quedara segundo en una liga. O sea, es un auténtico locurón. Sin duda, uno de los mejores pivotes que yo he visto en mi vida. Un jugador que tengo un cariño súper especial. Sobre todo por su entrega. Por su sacrificio. Y por darlo todo con España, chicos. Yo tengo que decir que Sena es una de mis debilidades. Y le tenía que meter sí o sí en un vídeo. Así que, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios qué jugadores queréis para otro vídeo. Ya no sé si haremos muchos más hasta la salida de FIFA 21. Tenemos muchas cosas activas en el canal. No puedo hacerlo todo. No puedo hacer tantas cosas a la vez. Y, chicos. Lo dicho. Dejadme en comentarios qué queréis ver para próximos episodios. Algún jugador que os interese. Algunas leyendas en particular. Algún país específico. Lo que queráis. Así que, chicos. Suscribidos si no lo estáis. Dejadme un buen like. Nos vemos prontito. Chao.